¿Por qué caemos en relaciones de amantes? Uy, esto, si lo hablé charlado, si lo habré explicado a lo largo de muchos videos. Es muy importante entender, tanto si vos sos la persona infiel, tanto si vos sos la persona herida por la infidelidad, hay que empezar a pensar los motivos que pueden ser que hayan guiado tu conducta hacia la infidelidad o por qué tu pareja fue infiel, hay que intentar entender. Porque a veces la víctima de la infidelidad, hombre o mujer, me dice, no, todo era fantástico, Rodrigo, todo era maravilloso, todo era maravilloso, y por qué tu mujer te fue infiel o tu hombre te fue infiel, porque no era maravilloso, algo pasaba ahí que vos no pudiste ver. Entonces vamos a analizar algunas cosas. La más básica, mi compañero, mi pareja, mi marido, mi esposa no me escucha, no me presta atención, no tenemos un vínculo poderoso, ya no dialogamos o no hacemos el amor durante meses, meses y meses. Y sin embargo las personas siguen juntas, y sin embargo ninguna de las dos personas, incluso amándose, no se dan cuenta del deterioro que tiene la relación, y no proponen nada como para solucionar el problema. Siguen en modo automático. Vieron cuando los aviones vuelan en piloto automático, la misma historia, ¿no? Seguimos así, no le prestamos atención. Total, nos amamos, estamos bien, somos felices, sí, pero está faltando sexo, tiempo de calidad, comunicación, metas. ¿Qué metas tenemos como pareja? Ninguna meta. Estamos aburridos, estamos monótonos. Entonces una de las dos personas, el hombre o la mujer, de pronto contacta con un nuevo compañero de trabajo, con un amigo virtual, una amiga virtual, y se siente escuchado, se siente validado, siente que alguien te escucha, te dice que sos fantástico, barra fantástica, empieza a ver un coqueteo sexual, y la persona no sabe cómo se mete en una situación de amante, porque es cuestión de días o semanas y termina en la cama con esa persona. ¿Y por qué lo dice, Rodrigo? Porque el problema empieza en la pareja. Pero eso no significa que tengamos que decir, fui infiel porque la culpa es de mi marido, la culpa es de mi mujer porque no me presta atención. No. Hay que hacerse responsable, hay que dejar de hablar de culpa y hablar de responsabilidad. Después, personas, en general, amantes son personas con baja autoestima. Hay problemas de autoestima, hay problemas de valoración personal. Entonces, la persona sale otra vez, como dije antes, a buscar validación. Sale a buscar validación, que le digan que es sexy, que es maravillosa, que es fantástica, porque yo no lo siento, porque no me amo. Siguiente punto. Y me vienen a la mente un montón de casos con los que yo he trabajado de todo esto, en todo este tipo de situación de infidelidad, de personas que no entienden por qué son infieles y después empiezan a entender que no se aman, no se respetan. Siguiente punto. Vacío. Hay una situación de vacío existencial, una crisis interior muy fuerte. que mi vida no tiene sentido, de este tipo, ¿no? Mi vida no tiene sentido, no sé a dónde voy. La verdad que no me gusta mi vida, no sé qué hacer bien para cambiar mi vida. Me siento en un limbo. Vacío. Yo le digo vacío. Tengo 30 años, tengo 40 años, al final estoy en el mismo lugar de siempre. No sé, algo me pasa, no lo puedo entender. Hay una crisis interna. Y frente a la crisis interna, de pronto aparece una persona y se empiezan a experimentar emociones y tu vida se empieza a llenar de drama. Un drama que alimenta tu ego. Entonces, hace un mes que no tenía amante, no pasaba nada. Me sentía vacío. Sentía que mi vida no tenía ningún sentido. Ahora estoy viviendo una relación con un amante y hay drama. Me encuentro dos veces por semana. Y toda la sexualidad oculta o prohibida genera muchísimo movimiento hormonal. Entonces, siento que estoy vivo, que está pasando algo importante en mi vida como esa telenovela mexicana o venezolana que todos los días tiene drama, ¿no? ¿Y quiénes ven esas telenovelas? Las viejitas. Las viejitas que no les pasa nada en su vida. Esas viejitas que tienen una vida monótona no les pasa nada con 80 años y cuando ven la novela sienten que son la protagonista de la novela. Sienten que les pasa algo. Lo mismo en la relación de amante. Y que tiene esta idea de estar vacío, de que la vida no tiene sentido. Siente que es el protagonista de una nueva historia donde está pasando esto, lo otro. Entonces hay emociones. Muchas emociones. Las personas son muy emocionales. Poco conscientes y muy emocionales. El trauma de abandono es algo que marca mucho también a las personas infieles. De pronto soy infiel. Porque me abandonaron y siento la necesidad de buscar validación, de que me elijan otros hombres o que me elijan otras mujeres para sentirme compensado porque básicamente me siento abandonado, me siento desatendido por mi padre, por mi madre, muchas personas infieles. Compulsivos o compulsivas tienen ahí este tema de mi mamá me abandonó. Hace poco un hombre me dijo mi mamá fue prostituta, Rodrigo me abandonó. Entonces yo no puedo establecer ninguna relación seria. Estoy con una, estoy con otra. Estoy con una, la engaño con otra. A esta otra la engaño con otra y a la otra la engaño con otra y después vuelvo con la primera. No sé por qué lo hago, Rodrigo. Bueno, ¿y tu mamá? No, mi mamá era prostituta, me abandonó. Iba y venía de vez en cuando. Iba y venía tu vida de vez en cuando como va y venís vos de la vida de todas las mujeres. Y se rió y me dijo uy, nunca lo pensé, tiene razón. Nunca lo había pensado. Estoy haciendo lo mismo. Estás haciendo lo mismo. Exacto. Después yo hablo siempre de válvula de escape. Cuando estamos encorsetados, ¿no? Y recibimos presión desde niños para hacer de una determinada manera y la estructura es muy rígida dentro de la familia y a nivel mental es muy rígida. De pronto se produce por, hay tanta presión que se produce una válvula de escape a través de una infidelidad. Después está la persona infiel ocasional. Toma dos copas de vino en una fiesta. Esto, yo lo digo, lo he escuchado tantas veces en fiestas de trabajo o de amigos del pasado. Toman dos, tres copas, enseguida se van a la cama con un compañero, con una compañera, con un novio, con una primera novia. Y ni siquiera saben por qué lo hacen. Porque se dejaron llevar por la ocasión. Y después repiten esa aventura varias veces y después cortan. Y no sé por qué lo hice, Rodrigo. Bueno, habrá que analizar esto de que la ocasión a veces hace al ladrón, como se dice. Y también es toda esta cosa que dije antes, ¿no? La necesidad de novedad que tiene mucho que ver con lo que dije antes. Necesito que pase algo, que se muevan las hormonas. Necesito probar cosas que no pruebo en mi vida diaria. La necesidad es la novedad. Infidelidad por venganza. Mi pareja fue infiel, ahora yo le voy a hacer infiel. Ayer escuché una chica que me dijo, él me fue infiel varias veces, yo lo perdoné siempre. Ahora fue infiel, él se quiere separar, se quiere divorciar, no quiere volver. Entonces, esa infidelidad es por venganza. ¿Qué logramos por venganza? ¿Destruir todo? Bueno, quizá hay que destruir todo para empezar de nuevo, ¿no? Después hay personas que repiten patrones. Por ejemplo, hombres infieles que vienen de una familia donde el padre fue infiel, el hermano es infiel, el tío es infiel, el abuelo es infiel, el bisabuelo es infiel. Estamos programados para repetir patrones de conducta y lo vamos a repetir hasta que nos hagamos conscientes y digamos basta. Basta, ¿no? Entonces, todas estas cosas que digo es para pensar, para entender por qué fui infiel o por qué mi pareja podría ser infiel y sin embargo yo creo que todo era perfecto. La infidelidad es una forma de escapar, es un escapismo, ¿no? Hay que arreglar el problema de la pareja. Si la pareja no se puede arreglar, bueno, terminamos la pareja, listo, pero no hagamos las cosas mal, ese es mi punto de vista. Después cada uno es adulto, todos hemos cometido errores, pero siempre hay que pensar las cosas porque se dejan llevar por las emociones y después se genera un daño enorme a ustedes mismos, a su pareja, a la familia, a los hijos que no se puede volver para atrás en muchos casos. Ojo.